¡Hola! Soy Floribéz de Creaciones Ángeles. Haremos tres jarrones de cartón. Yo tomé un tubo de cartón y lo corté en tres partes para formar tres jarrones de diferentes tamaños. Luego, con la ayuda de un aerosol de color amarillo, los pinté para poner la base. De esta forma nos queda. Taparemos un lado del tubo para formar el jarrón. Tomamos un cartón y con la ayuda de lápiz lo marcamos. Luego, lo cortaremos. Así haremos para los tres jarrones. Con una pintura blanca, esta es pintura de agua, y la ayuda de una esponjita iré dando golpes suavecitos al tubo para ir pintando y simular el cielo. Les digo amigos, yo no sé pintar. Yo lo que hago siempre es tratar de jugar con las pinturas para así divertirme y que me salga algo bonito. De esa forma tinté los tres tubos. Luego, tomaré pintura amarajada, roja y amarillo. Esta sí es pintura acrílica, a la cual la voy a picar como les muestro en el video. La única técnica que utilizo yo es divertirme con las pinturas. Luego, en otro cartoncito, me puse una gotita de pintura negra para seguir jugando. Y ahí voy dándole forma al paisaje. Con la ayuda de un pincel, voy a hacer las planchas, simplemente golpeándolos. Le pongo pintura, lo sacudo un poco y lo golpeo en el tubo. Con la ayuda de un pincel más delgadito, haré lo que es el tronco del árbol que voy a pintar. De esta forma como les indico en el video. Bueno, yo como no sé pintar, lo único que hago es imaginarme algún árbol y empezar a dibujarlo. De la misma forma que hicimos para las plantas, hacemos en el árbol. Tomamos pintura, sacudimos un poco el pincel y la aplicamos en el pincel. De esta forma como puede ir hirviendo, el árbol va tomando su forma. Recuerda suscribirte y compartir el canal. Me disculpo por casi no hablar en el video, pero es que me encuentro desviada. Le aplico también un poquito de amarillo, para que se vea como si fueran unas florcitas. Me parejamos con el color negro para dividir los tonos de colores. Con ayuda de una brocha más gruesa y una gotita de pintura amarilla, con una gotita de pintura roja, la aplico de esta forma, como les enseño, y la voy pasando. De esta forma nos queda nuestro primer árbol. A nuestro tejendo jarrón le calcaremos, yo le pondré un elefante con su bebé elefantito. Trataré de calcarlo con la ayuda del lápiz, para ponerlo en el jarrón. Luego lo pintaré de color negro. De esta forma me quedaron, al otro le crucé una jirafa, y le quité una africana, del otro lado, como les enseño. Los árboles se hacen como hicimos en el primer jarrón. Son jarrónes que tienes la opción de girarlos, para que se les vea diferente cara. A este fue el que pinté un elefantito con su mamá. No te olvides de buscarme en Facebook y en Instagram como CREACIÓNESO MADRES. Con pintura acrílica dorada, le pintaremos abajo y arriba, para así finalizar nuestro jarrón. Cuando ya esté todo terminado, le pasamos un aerosol transparente de brillo, para así sellar toda la pinta. No olvides dar dedito arriba y de compartir el video. Y siempre recuerda, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.